30 años que tengo armería y Mercedes no es un lugar donde la gente venga como loca a comprar armas para la defensa y te cuento por qué. Nosotros normalmente trabajamos con vecinos, entonces queremos que el arma, si bien yo soy comerciante, quiero vender y es mi finalidad vender, también es que no enterarme el lunes o el día que pasó una desgracia con un arma que vendimos acá. Entonces la gente viene con la adrenalina del robo, quiere un arma para la defensa y vienen con toda esa desesperación y siempre les hago la misma pregunta, si anoche hubieras tenido un arma, ¿qué hubieras hecho? Y la mayoría te dice lo mismo, nada. O sea, yo, mi manera, mi pensamiento personal y es la política que tenemos nosotros acá es que un arma sirve de una manera muy limitada para la defensa. Vos por ahí podés tener un arma dentro de tu domicilio, dentro de tu domicilio y ante el inminente robo o demás vos podés, digamos, amedrentar. Pero no... Uno es sorprendido por el ladrón. Uno es sorprendido y es contraproducente a veces tener un arma y no saber usarla. En un campo por ahí que donde vos tenés un espacio mayor, escuchás un ruido, tirás un tiro con una escopeta que hace mucho ruido y si el tipo sigue avanzando te defenderás. No es lo aconsejable, te compras la desgracia de tu vida, no solo porque mataste a alguien sino porque después tenés que bancarte la familia, el juicio civil, así que armas para la casa no. La última. Y tiene que ver con, usted dice, hace 30 años que trabajo en esto, la ley argentina, ¿es la adecuada? ¿Le falta llenarle algo más? Mirá, nosotros... Mucha gente se queja acá por los requerimientos que tiene la credencial de legítimo usuario. No se olviden que es cada 5 años, se renueva cada 5 años, porque obviamente en 5 años en la vida de una persona pudieron cambiar determinadas cosas. Yo creo que está bien. Está bien, bien encarada y me parece que los requisitos son los lógicos. Con esta nueva evaluación psicofísica que tanto se han quejado y que tanto hemos protestado, también se le da un toque de seriedad, al menos un examen un poquito más profundo de la persona. Y después hay muchos países en Sudamérica que no tienen, Brasil, Chile, están muy, pero muy, muy, muy limitados con la tenencia de armas. Entonces yo les digo a los usuarios, quieren tener un arma, pasen por todo el proceso. Y hay que tener mucha paciencia porque lleva tiempo, pero la gente sigue comprando. Pero la gente compra acá más que nada el que le gusta ir a cazar, el que le gusta hacer tiro deportivo. Digo, de verdad te digo, no es mucha la gente que, clientes y gente de muchos años que vienen acá, que piense en usar el arma. Lo piensa el novato a eso. El tipo que nunca tuvo un arma en la mano cree que se va a comer el mundo. Es buena la experiencia. Y el tipo que tiene experiencia, directamente lo desecha. ¡Gracias!